Mañana se hace una caminata de reconocimiento para invitar a la gente a reconocer plantas nativas o introducidas. La idea es identificar qué plantas son medicinales, cuáles se pueden comer, porque hay como mucha duda en base a eso, hay como mucha variedad dentro de un mismo género de la planta, entonces la idea es saber bien qué se puede consumir. ¿Quiénes estarán participando de esta caminata? La organizamos desde un grupo de huertas agroecológicas, la Biblioteca Alfonsina Storni, que tiene una biblioteca verde, que tiene en funcionamiento una huerta, después Ushuaia Huerta Urbana, Tun Sabores Vivos y quien habla, Ajito Consciente. ¿Cómo pueden participar? ¿Tiene algún costo el recorrido? No, es completamente gratuito, la idea es empezar puntual a las 5 de la tarde, ahí en el inicio del sendero o camino de los presos, la idea por ahí es estar entre una hora y media, dos horas, no sabemos bien cuánto tiempo le estimamos a eso, pero que se acerque a todas las personas que quieran esto, conocer que tenemos acceso, la medicina, la naturaleza, saber que se puede consumir y que esto es mucho más valioso y es más enriquecedor o más nutritivo que las verduras o las cosas convencionales que solemos encontrar en una verdulería. ¿Esta es la primera de lo que tal vez sean varias actividades? Sí, es la idea, arrancamos en el Bosque Fueguino y en otra oportunidad organizaremos caminatas en la ciudad para reconocer, por ejemplo, flor de trébol blanco, manzanilla silvestre, árboles de manzano, hay de todo en la ciudad para reconocer y consumir, entonces la idea es hacer en el bosque, en la ciudad, tal vez un día sábado, en febrero, para que más gente se pueda sumar. Si hay algún interesado, ¿cómo puede comunicarse con ustedes? Estamos, hay varios Instagram o está el grupo de huertas por WhatsApp, nos pueden consultar y pasamos los contactos, bueno, desde Ajito Consciente, mi Instagram, TUN, Sabores Vivos, Alfonsina Stony, que es la biblioteca y Ushuaia Huerta Urbana.